Lo haré, lo haré, corre, lo haré, lo haré, lo haré, lo haré, correcto, lo haré. Hola. Sí, lo haré, cazador. ¿Cuál es lo haré, cazadora? Hola. ¿Qué me orden? Voy a correr, cazador. ¿Hola? Sí, cazador. Sí. Constructor. Constructor. Sí, cazadora. ¿Cuál es su con... Voy a hacer, voy a hacer... Correcto. Sí, cazadora. Preparado. ¿Cuál corre... Sí. ¿Qué me ordena? Recolector. Leñador. Sí, leñador. ¿Qué me ordena? Sí, recolectora. Sí, lo haré. ¿Cuál es sí? Sí, lo haré. ¿Cuál es sí? ¿Cuál es sí? Lo haré. Lo haré. Voy a... Sí, correcto. Cazador. ¿Cuál es su comando? Cazadora. Cazadora. Preparado. Preparado. Voy a hacerlo. Leñadora. ¿Cuál es su comando? ¿Cuál es su comando? Sí, lo haré en recolectora. Sí, correcto. Lo haré. A las armas. Sí. Correcto. ¿Qué me ordena? Sí, lo haré. Correcto. Voy a hacerlo. Sí. Cazador. Preparado. ¿Cuál es su comando? Cazadora. Sí, cazadora. Cazadora. Preparada. Lo haré. Sí. Correcto. ¿Cuál es su orden? Sí. Correcto. Sí. Lo haré. Sí. hola voy a recolectora preparada sí sí leñadora preparada lo haré sí correcto sí sí correcto lo haré hola constructor recolector sí cuál es su comando correcto lo harás leñador hola leñadora sí cazador correcto lo haré voy a hacerlo voy a hacerlo cazador cazadora 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 prepara sí voy a hacerlo cazador hola preparada voy a hacerlo hola preparada cazadora hola hola que me ordena correcto cazador sí voy cazador preparado preparado sí constructor doctor qué me ordena hola Abastecedor. Sí. Voy a hacerlo. Cazador. Prep. Lo haré. Sí. Correcto. ¿Qué me ocurre? Hola. Lo haré. Sí. Voy a hacerlo. Sí. ¿Hola? ¿Qué me ocurre? Sí. Correcto. Voy a hacerlo. Cazador. Cor. Lo haré. Cazador. Prepar. Cazador. Sí. Voy a hacerlo. Corre. Correcto. Sí. Voy a hacerlo. Preparad. Sí. Lo haré. Sí. Correcto. Lo haré. Sí. Constructora. Sí. Sí. ¡A las armas! Al ataque. Correcto. ¡A las armas! Are you ready? Sí. ¿Cuál es su orden? Voy a hacerlo. Recolectora. ¿Cuál es su orden? Lo haré. Sí. 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 A las armas. Correcto. Sí. Correcto. Sí. Correcto. ¿Qué me ordenan? Voy a hacerlo. ¿Sí? ¿Cuál es su comando? ¿Sí? Constructora. ¿Hola? Correcto. Voy a hacerlo. Lo haré. Cazadora. ¿Hola? ¿Hola? Lo haré. Constructor. 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 ¿Qué me ordenan? Sí. Sí. Correcto. Leñador. ¿Qué me ordenan? Lo haré. ¿Hola? Leñador. Prepasi. Abastecedor. Lo haré. Preparada. ¿Hola? Constructora. Constructora. ¿Cuál es la orden? Así será. Sí. Estoy en camino. Sí. Correcto. Recolecto. Preparada. Preparada. ¿Cuál es su...? Sí. Correcto. Constructora. 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 ¿Hola? ¿Hola? Constructor. Constructor. Leñador. ¿Hola? Correcto. Constructora. Constructora. Presta. Tú. Recolectora. ¿Cuál es su comando? Correcto. Constructora, constructora, constructora. Constructora, constructora. ¿Qué pasa? ¿Hola? Voy a hacer. Sí. Correcto. Granjera. Sí. Lo haré. Leñadora. Preparado. Leñadora. ¿Qué me ordena? Hola. Correcto. Granjera. ¿Cuál es su comando? Preparada. Granjera. No. 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 ¿Cuál es su... Lo haré. ¿Hola? Sí, granjero. Preparado, leñador, granjero. ¿Quién leñe, leñador? ¿Preparada? Sí, lo haré. Constru... Constructor. ¿Hola? Constructor. Construcción. 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 ¿Cuál es su comando? ¿Sí? Sí. Prepsi. ¿Cuál es su comando? Sí. Lo haré. Preparada. ¿Hola? Pre-correcto. Le-leñador. ¿Qué me ordena? Lo haré. Constructo-constructo-constructo-constructo-constructo-constructo-constructo-constructo-constructo-constructo. ¿Por qué me lo haré? Preparada. Constructor. Al ataque. Al ataque. Corre leñ. Lo haré. Voy a hacerlo. Correcto. ¿Sí? Constructo-monstructora. ¡Suscríbete! ¿Cuál es su comando? ¡Hola, sí! ¡Leñador! ¡Sí, sí, sí! ¿Estás listo? ¿Sí? ¿Hola? Recolectora. ¡Leñadora! ¡Saludad! ¡Ya! ¿Qué me ordena? Lo haré. Constructor. 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 ¿Cuál es su comando? Sí, voy a hacerlo. Constructora. Constructora. ¡Sí, sí! ¿Qué me ordena? Voy a hacerlo. Preparado. Constructor. 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 ¡Sí, sí! ¿Qué me ordena? Leñador. Hola. Leñadora. ¡Listo! ¡Sí! ¡Sí! Preparado Constructora Leñadora Hola Constructora Preparado Sí Hola Leñador ¿Qué me ordenan? Constructor Hola Constructor Preparado Constructora ¿Cuál es su comando? Leñadora ¿Estás listo? Comandante A la mar Entendido mi comandante Sí Sí A la mar Entendido mi comandante Preparado Voy a Sí Voy a hacer Sí Lo voy a Lo haré Lo haré Lo haré Sí Preparado Sí Lo haré Voy a hacerlo Sí Voy a hacerlo Lo haré Sí Lo haré Lo haré Constructora Lo haré Constructora ¿Cuál es su comando? Voy a hacerlo Constructora Constructora Preparada Preparada ¡A ver! Prepara Constructor ¡Vamos por la patria! ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡Por la patria! ¡Sí! ¡Voy a alasar! ¡Sí! ¡Ataca! ¡Ataca! Leñador Leñador Hola Voy a hacerlo Voy a hacerlo ¿Qué me ordenas? ¡A la ataque! ¡A la salva! ¡Sí! Sí Constructora 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 ¿Qué me ordenas? ¿Qué me ordenas? ¿Qué me ordenas? ¡A la salva! ¡A la salva! ¡A la salva! ¡A la salva! ¿Cuál es su comando? Constructora 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 ¡Preparada! Hola Recolecto Lo así Constructora Constructora ¡ leviraje un Beast C12019819919219019219019167193193193190192193 attending editions of國ю N-2014ely194192193193190193193194193193195192193193193193193193193193193194193203201932011931931931931941931932032091931931931962002193193200519319419319320319319319319320919319319319AL191329119319419319319320519320 ¿Cuál es su comando? Preparada. Granjera. ¿Hola? Sí. ¿Estás listo? Preparado. Sí. Constructor. Sí. ¿Cuál es su comando? ¿Hola? Preparado. Voy a... Lo haré. Voy a hacerlo. Constru... constructor. ¿Sí? ¿Hola? Voy a hacerlo. Lo haré. Lo haré. Constructora. ¿Cuál es su comando? Constructora. 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 Preparada. Voy a hacerlo. Correcto. ¿Cuál es? Sí, lo haré. Voy a hacerlo. Constructora. 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 ¿Qué me ordenan? ¿Hola? Voy a hacerlo. Constructora. Constructora. Leñadora. Yes. Programa. ¡Preparado! Sí, sí, los lo haré. ¿Hola? Sí, correcto. Sí, voy a hacerlo. Leñador. Correcto. Constructora. Constructora. Sí, constructora. ¡Ajá! 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 Física. ¿Qué me ordena? Voy... Lo haré. Sí. Voy a... Voy a hacerlo. Sí. ¿Cuál es su comando? Leñadora. Prepara... Leñador. Sí, lo haré, voy a hacerlo Sí, lo haré, sí, lo voy a, sí, voy a hacerlo Prepa, sí, que me ordena Sí, lo haré, voy a, sí, voy a, lo haré Sí, lo haré, sí, voy a hacerlo Sí, voy a hacerlo, a las armas, a las líneas Preparado ¿Qué me ordena? Sí, sí, lo haré Lo haré Sí, voy a hacerlo Sí, sí, qué me ordena? Voy a, lo haré Al ataque Sí, sí Attack now Lo haré, a las armas Sí, voy a hacerlo Sí, sí, lo haré A las armas Preparado Sí, sí, lo haré Sí, sí, lo haré Constructora Constructora Sí, sí Hola ¿Qué me ordena? Sí, leñador Hola Correcto ¿Qué me ordena? Lo haré Correcto Preparado Leñadora ¿Qué me ordena? Sí, lo voy a hacer A las armas Sí, sí, voy a, sí, a hacer Sí, lo haré Constructora Preparado Constructora Lo haré Sí, voy, voy, voy a hacerlo Sí Lo haré Sí Voy a hacer Sí Lo haré Voy a hacerlo Sí Preparado Lo haré Lo haré Sí, lo haré Lo haré Voy aектор Voy a Lo haré A las armas ¿Qué me ordena? Sí 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 Hola Leñadora Creparado De nada Voy Así Voy A hacerlo Sans Constructora. Constructora. Preparado. Sí. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. ¿Qué me ordena? ¡Al ataque! Sí. Voy a hacerlo. Lo haré. Voy a hacerlo. ¡Al ataque! ¡A las armas! ¡Sí! Preparado. Lo haré. ¡Sí! ¡Gemeor! Lo haré. ¡Sí! ¡Lo haré! ¡A las armas! ¡A las armas! ¡Sí! ¡A las armas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gemeor! ¡A las armas! ¡Gemeor! ¡Gemeor! ¡A las armas! ¡Gemeor! ¡G면or! ¡Gracias! ¡Lo haces! ¿Qué me ordena? ¡Preparados! ¡A las armas! ¡Al ataque! ¡Sí! ¡Qué me ordena! ¿Qué me uso recto? ¡Sí! ¡Voy a hacer! ¡Al ataque! ¡Lo voy a hacer! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Voy a hacer! ¡Sí! ¡Preparados! ¡Qué me ordena! ¡Sí! ¡Qué me ordena! ¡Preparados! ¡Qué me ordena! ¡Qué me ordena! ¡Sí! ¡A las armas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿Cuál es su comando? ¡Lo haré! ¡Constructora! ¡Constructora! ¡Sí! ¡Leñadora! ¡Preparados! ¡Voy a las armas! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Sí! ¡Voy a hacer! a las así lo haré si hacer hola al ataque voy a hacer sí que me ordenó que al ataque lo sí voy a lo haré si hace preparada correcto voy a hacer constructora preparado a la sartén lo haré que me ordenó lo haré voy a hacer sí voy a hacer lo haré sí ahora sí voy a hacer constructor preparado lo haré que me ordena sí sí voy al ataque lo haré al ataque a las armas preparado lo haré lo haré voy a hacer lo haré voy a hacer sí al ataque lo haré lo haré lo haré voy a hacer a las armas a las armas ¿Qué? ¡Sí! 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 ¡Preparado! ¡A las armas! ¿Cuál es su comando? ¡Preparado! ¡A las armas! ¡Sí! ¡Qué me ordena! ¡A el ataque! ¡Sí! ¡Preparado! ¡Voy a hacerlo! Constructor ¡Sí! ¡A las armas! ¡Lo haré! ¡Voy a hacerlo! ¡A las armas! ¡Lo haré! ¡Voy a hacerlo! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Preparado! ¡Qué me ordena! ¡Preparado! ¡Al ataque! ¡Qué me ordena! ¡Sí! ¡Sí! ¡A las armas! ¡Sí! ¡A las armas! ¡Al ataque! ¡Preparado! ¡Lo haré! ¡Sí! 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 ¡Voy a hacerlo! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Voy a hacerlo! ¡Reparado! ¡Lo haré! ¡Al ataque! ¡¿Qué me ordena? ¡A las armas! ¡A las armas! ¡Sí! ¡A las armas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que me ordena! ¡Sí! ¡Al ataque! ¡Sí! ¡A las armas! ¡Preparado! ¡Al ataque! ¡Qué le hace! ¡A las armas! ¡Preparado! ¡A las armas! ¡Qué me ordena?! ¡Lo haré! ¡Preparado! ¡Sí, voy a hacer! ¡Sí! ¡Qué me ordena?! ¡Sí, lo haré! ¡Voy a hacerlo! ¡Al ataque! ¡Preparado! ¡Sí, voy a hacerlo! ¡Voy a hacerlo! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡A las armas! ¡Sí! ¡A las armas! ¿Qué me ordena? ¡Preparado! ¡Al ataque! ¡Sí! 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 Voy a hacerlo. ¡Lo haré! Voy a hacerlo. ¡Preparado! ¡A las armas! ¿Qué me ordena? ¡Préparo! ¡Prepacito!! ¡A las armas! ¡Sí! ¡Al ataque! ¡Qué me ordena! ¡Sí! ¡Que me ordena! ¡Preparado! ¡Sí! ¡Al ataque! ¡A las armas! ¡Preparad! ¡Qué me ordena! ¡Qué me ordenan! ¡Qué me ordena! ¡Al ataque! ¡Sí! ¡A las armas! ¡A el ataque! ¡A el ataque! ¡A el ataque! ¡Revala! ¡Revala! ¡Kemior! ¡Sí! ¡Sí! ¡A el ataque! ¡A las armas! ¡Sí! ¿Qué me ordenas? ¡A el ataque! ¡Sí! ¡Preparado! ¡Qué me ordenas! ¡Sí! ¡A las armas! ¡Preparado! ¡Sí! ¡Voy a hacer! ¡Voy a hacer! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Al ataque! ¡A las armas! ¡Sí! ¡A las armas! ¡Sí! 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 ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¿Qué me ordenas? ¡Sí! ¡Voy a hacer! ¡A el ataque! ¡A las armas! ¡Preparado! ¡Preparado! ¡Sí! ¡Ven, ven! ¡Preparado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Preparado! ¡Lo haré! ¡A las armas! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡A las armas! ¿Qué me ordenan? ¡Sí! ¡A las armas! ¿Qué me ordenan? ¡Al ataque! ¡Sí! ¿Sí? ¿Qué me ordenan? ¡Sí! ¡O si lo haré! ¡Sí! ¡Sí! ¡A las armas! ¡Qué me ordenan? ¡Sí! ¡A las armas! ¡Al ataque! ¡Sí! ¡Al ataque! ¡A las armas! ¡Sí! ¡A las armas! ¡Sí! ¡Preparado! ¡Sí! ¡Al ataque! ¡Sí, voy a hacerlo! ¡Lo haré! ¡Sí, voy a hacerlo! ¡Lo haré! ¡Sí, lo haré! ¡Al ataque! ¡Sí, lo haré!